Bienvenido a un nuevo vídeo de Sun on the Forest y en el caso de hoy enseñaré cómo hacer una trampa de hojas. Vale, para hacer una trampa de hojas lo primero de todo sería abrir la guía de supervivencia y lo segundo que necesitamos sería conseguir hojas, que las hojas son bastante fáciles de conseguir ya que cogiendo muchas veces los matorrales así, pues nos dan hojas, así que no vamos a tener ningún problema. Y bueno, en este caso voy a buscar el lugar donde hacerla y la voy a hacer por ejemplo por aquí. Lo primero de todo sería abrir la guía de supervivencia y aquí nos vamos al apartado de trampa, que sería el último apartado. Pasamos de página, volvemos a pasar de página, seguimos pasando de página y aquí tenemos la página 4, la trampa de hojas, que en este caso la voy a colocar, no sé, por ejemplo aquí. Ahora simplemente colocamos las 20 hojas que necesitamos por aquí, que son bastante fáciles de conseguir y bueno, ya tenemos la trampa hecha, hay que tener cuidado obviamente de no caer en nuestra propia trampa. Lo suyo siempre sería señalizarlo de alguna manera, pero bueno, yo simplemente he hecho la trampa por aquí y nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te guste y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.